Balmy Buffet Empresarial. Somos una firma fundada en el año de 1989. Actualmente contamos con más de 25 años de experiencia. A la fecha somos una empresa consultora y de gestión, líder en operaciones de comercio exterior, que ha obtenido para todos sus clientes los mayores beneficios al importar y exportar. De la misma manera, ofrecemos una constante innovación en el desarrollo de software para la administración del comercio exterior, agregando con esto último tecnología avanzada en nuestros servicios. Nuestro objetivo es garantizar que todas sus actividades de comercio exterior cumplan en tiempo y forma con el marco jurídico vigente a través de capacitaciones y asesoría, aprovechando los beneficios otorgados por el gobierno federal a través de sus programas de fomento y desarrollo. Nuestro mercado va dirigido a empresas de cualquier industria, sin importar el sector al que pertenezcan, en las que el comercio exterior representa una parte importante de su negocio, o las que busquen expandir sus fronteras. Todo esto a través de nuestros diversos servicios. Música Música Gracias por ver el video.